Ahora, Javi, quien también está en corte es Esteban Santiago, acusado de matar a 5 personas y lesionar a 6 más en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Lo hace para una audiencia de detención preventiva. Audiencias federales como esta se llevan a cabo en casos relacionados con crímenes violentos, delitos con pena máxima de cadena perpetua o muerte, y cuando existe algún riesgo de fuga. Y hasta ahora se siguen conociendo nuevos antecedentes acerca de esta matanza que también realizó este sujeto de 26 años hace tan solo unos días en ese aeropuerto. Fíjate que él viajó con solamente un boleto de ida por el cual pagó 278 dólares. Supuestamente Santiago habría tenido también la intención de haber atacado en la noche de año nuevo, la noche de año viejo, en el fondo de noche vieja, el 31 Nueva York. Pero finalmente, según comentan cercanos a él, habría preferido hacerlo cuando había menos seguridad y por eso habría llegado. A ver qué es lo que dicen en corte, Javi. Bueno, pues nada, este hombre apareció en corte en esta ocasión y es para que la fiscalía pueda presentarle suficientes pruebas al juez para que no le den ese derecho a fianza. Bueno, tú sabes que también tuvo problemas de violencia doméstica también tiempo atrás. Bueno, es un tema que por supuesto todavía va a tener muchísima polémica.